Hola que tal, son de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez tenemos nuevas filtraciones Como les había comentado la semana pasada, debido a que ya Konami ya está de vacaciones Pues no hay tantas filtraciones, es lo que esperábamos Supongo que también el siguiente mantenimiento que va a ser por el día 25 Tampoco va a tener tantos, pero esperemos que para la otra semana, ya para año nuevo, ahora sí Tengamos filtraciones decentes También recuerden que para año nuevo, para el día 31, día primero Vamos a tener una caja grande Tal vez ahí es donde salgan el soporte ciberdragón y lo de mago oscuro Pero bueno, hay que esperar a ver, porque igual nos ponen una estructura de la nada Y bueno, me voy a saltar una imagen que es de venta de accesorios Generalmente siempre en diciembre ponen accesorios en venta Así que, tableros y fundas, tableros van a estar en descuentos Pero creo que esta vez no van a agregar ninguno extra Y luego tenemos cosas que ya están dentro del juego Pero es que les voy a mostrar el juego en sí Aquí no estoy en mi cuenta, es la cuenta de Jinem Esta cuenta va a ser sorteada por si les interesa Tiene varias cartas staples y tiene pues varias copias también de algunas cartas Como por ejemplo el Crack a nadie Si les interesa, tiene decks como coakis, karakuris, el deck sincro con el portarruedas Enmascarados y su error Les dejaré en la descripción el link del sorteo Y si quieren ver más imágenes de lo que tiene Váyanse al Twitter o al Facebook Ahí pueden ver todo lo que tiene Y bueno, ahora sí, vámonos a lo que es el estudio de cartas Vamos al catálogo de cartas Y lo ordenamos por fecha de publicación Para que veamos las cartas que se vienen Primero vemos que están las cartas de Carly Pero vemos que hay una carta que no está en el evento Que es la maga solitaria Esta carta ya se había filtrado antes Y suponíamos que iba a venir en este evento Supongo que esta carta nos la va a dar Carly de nivel 50 Bueno, más bien, cuando nos enfrentemos a Carly en su turbo duelo Contra su Asla Piscu Que es básicamente Carly nivel 50 De ahí podemos sacar unas cuantas copias de esta carta Pero aparte si se fijan También hay otra carta Que es despegue de los huevos revueltos Esta carta ya está confirmada Para que venga en el sobre especial En la Jump Festa de este año La Jump Festa se celebra en Japón El día 21 y 22 de diciembre Y va a ser exclusiva por un tiempo para los japoneses A nosotros nos van a dar estos sobres especiales Con esta nueva carta Muy posiblemente hasta la Copa KC de febrero Igualito sucedió con el Pollo Sónico El Pollo Sónico se lo dieron primero a los japoneses En la Jump Festa Y hasta febrero en la Copa KC Es cuando salieron los sobres especiales Y ahora sí podemos obtener los Pollo Sónicos Y bueno, además de esta carta También vienen otras dos cartas Pero son artes alternativas Ahorita las vamos a ver Primero veamos esta carta que es lo que hace Dice Si un monstruo que controlas es destruido en batalla O por efecto de una carta y mandada al Cementerio Puedes invocar de modo especial desde tu mano Deck o Cementerio un Pollo Sónico La verdad es que está muy bien Porque puede invocar desde el deck O Cementerio un Pollo Sónico Entonces te acelera un poco el deck Además que el Pollo Sónico No puede ser destruido en batalla Por monstruos que tengan más de 1900 Como el efecto de esta carta Se activa en el momento que te destruyen Por batalla o por efecto Que ya significa que O está en la Battle Phase O ya usó unos efectos Para destrozarte Así que Prácticamente el Pollo Sónico Va a sobrevivir Entonces por eso es que digo que está decente Obviamente necesitas un Pollo Sónico Que seguramente también va a venir En el mismo sobre especial Y bueno Las otras dos cartas que tenemos Tenemos que buscarlas La primera es La Jin Vamos a buscarla Aquí está La Jin Esta es su forma normal La que ya tenemos dentro del juego Desde hace tiempo Pero también agregaron Esta otra edición Arte alternativo de la Jin Para los sobres especiales Y aparte de eso También vamos a tener Algo que Tal vez si les interese más Neos Vamos hasta abajo Aquí está El Neos que siempre nos han dado Y este Va a ser el arte alternativo Según ya está Arte alternativo Acaba de salir hace poco Entonces Está perfecto que ya Nos lo vayan a dar Pensaba que esto iba a venir Para el cumpleaños de Jaiden El siguiente año Pero igual Tal vez para el cumpleaños de Jaiden Nos aseguran esta carta En prismático Y bueno Aparte de eso Otra carta obtenible Muy pronto Va a ser la Aro bruja Angélica Al fin Vamos a tener El cantante De las aro brujas Y perdón por la calidad Es la única forma Que la encontré Esta carta No sabemos Donde la voy a dar Yo infiero Que va a ser Del cambio de cartas Es la única carta Que está Entonces O es del cambio de cartas O es de alguna Campaña De inicio de sesión Entonces ¿Qué es lo que hace esta carta? Dice Durante el turno Cualquier jugador Puedes descartar Esta carta Luego selecciona Un monstruo Aroma En tu cementerio Gana puntos de vida Igual Al ataque Del monstruo seleccionado Y también dice Mientras tus puntos de vida Sean mayor A los de tu oponente Y controles Un monstruo Aroma Y esta carta En tu cementerio Puedes convocar Esta carta De modo especial Pero Destiérrala Cuando deje el campo Solamente Puedo usar Cada efecto De Arobruja Angélica Una vez por turno ¿Vale? Ah, se me dio a mencionar Que es una carta SR Está decente Por el hecho De que es como una Handtrap Si tú tienes ya monstruos En el campo Arobru Casi siempre hacen Algún efecto Cuando aumentas Puntos de vida Entonces Tu oponente va a decir Ah, ya me hiciste Todas las cartas Ya no puedes aumentarme Puntos de vida Ya no puedes regresar cartas O cambiarme de modo defensa Vale, te ataco Activas el efecto De Angélica La descartas Siempre y cuando tengas Otro aroma En el cementerio Claro Entonces te aumentas Puntos de vida Y aparte Se activan los efectos De tus monos Dándote la posibilidad De que cambies A los oponentes De modo ataque A modo de defensa Si es que tienes A la de 1800 Si tienes a la de 1400 La SR Puedes regresarle una carta Si es en su end phase Le regresas una carta A su mano O si es jazmin Puedes robar una carta En ese momento Además de eso Ya está en el cementerio El siguiente turno Puedes revivirla Y así Poder prepararte Para un sincro Así que vale, vale Lo único que nos hace falta Ya son las cartas De magia trampa De la SR Para hacerlo Un poco más viable De todas maneras Esta no creo que cambie Nada del deck Simplemente ya ahora Tienen un cantante Que es parte De su arquetipo Y ahora nos pasamos A dos cartas Que han cambiado Sus rarezas La primera Es invasor del trono Tiene mis testigos de defensa Mientras tiene 50 de ataque Dice Es un efecto de volteo Selecciona un monstruo En el lado del campo De tu oponente Y cambia el control De ese con esta carta El efecto de esta carta No puede ser activado Durante la battle phase Esto es lo negativo La battle phase Ya que generalmente Tu la pones en modo de defensa Para activar su efecto de volteo Y te la atacan Y ahora si se activa su efecto Pero no puede ser activado Durante la battle phase Así que tendrías que protegerla Para poder agarrar A uno de sus monstruos Esta es una carta R No es la gran cosa Podría ser relleno De algún evento O relleno De alguna caja Y la última Dragonity Arma Leybatén Esta carta ya la habíamos visto antes Había cambiado de ser Creo que R A ser SR Ahora ha cambiado de SR A ser UR Esto quiere decir Que solamente hay dos posibilidades Para esta carta Una Ser relleno De una caja grande O la otra es Cambia cartas Y bueno Que es lo que hace Dice Puedes convocar de modo especial Esta carta Desde tu mano O cementerio Removiendo del juego Un monstruo Boca arriba de controles Equipado Con una carta Draco unidad Cuando esta carta Es invocada De modo normal O especial Puedes seleccionar Un monstruo Tipo dragón En tu cementerio Excepto Este mismo wey Equipalo A esta carta Cuando esta carta Es enviada Al cementerio Por el efecto De una carta De tu oponente Puedes seleccionar Un monstruo Que fuera equipado A esta carta Cuando esta carta Dejo el campo Y convocarlo De modo especial Desde el cementerio Vale Básicamente es Tu tienes A un monstruo Equipado Con un dragón Y lo que haces Es cambiarlo Por este wey Y lo puedes volver A equipar A ese mismo monstruo Dragón Que acaba de ser Destruido Porque estaba Equipado A este mismo O a cualquier otro Dragunity A este wey Y aparte Cuando deja el campo Pues revive Ese monstruo Que estaba equipado De verdad no lo siento La gran cosa Siento que si ya tienes Al mono Es por algo O sea el mono anterior Que estas quitando Por este Era por algo Pero eso si Si se alarga el duelo Y ya nada mas tienes Algunas cartas de equipo Que ya no te interesan Puedes hacerle un refresh Ya es como que Ah ok Bueno este wey No me interesa Puedo meter a este otro wey Y ahora si agarrar Una carta de equipo Que si me interesa Como el que destruye Cartas Y si tienes alguna Forma de destruirlo Va También te sirve Como para hacer Sincronías Ya que es Otro nivel diferente De hecho supongo Que ese es su combo Principal Poder quitar Por decir de que Ah ok ya no me sirve Este wey Puedo sacar a este Junto con el que Se desequipa solito Lo desequipo Y puedo hacer Un sincro Nivel 10 Conclusión Es utilizable Si pero yo creo que Nada se va a meter A una copia Y ya Y bueno Esas son todas Las filtraciones Que tenemos Por el momento Como dije Son muy pocas Debido a que ya estén En vacaciones Seguramente la siguiente semana También van a ser Muy pocas Ahora si Me despido Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse al canal Si ahora no han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!